Sí, nosotros presentamos un proyecto a la UCAR en el 2012 y las naves de Invernadero ya llegaron al vivero. Está todo el equipamiento para instalar. Ahora tiene que venir la empresa Salmax, creo que es la empresa que ganó la licitación, para instalarlos y después otra empresa que instala el sistema de riego. ¿Esto qué le permitiría al vivero? Y bueno, renovar, porque la nave que tenemos nosotros, el invernadero que tenemos es, lo había hecho la UNESCO hace más de 15 años, está muy obsoleto y en realidad nos hace mucha falta. ¿Podemos detallar los trabajos que se hacen allí? Nosotros somos productores de plantas, en este momento tenemos 40.000 plantas en maceta, de las cuales el 55% son nativas y el resto exóticas. Y también tenemos 1.800 plantas para arbolado urbano, que es lo que se lleva máximamente de bolsón. ¿Eso va a municipios, a instituciones? Municipios, instituciones y particulares. También trabajamos con los productores que están con la ley de bosques y ellos proveemos de plantas nativas. ¿También tienen tareas de investigación? No, nosotros no hacemos investigación. Nosotros hacemos todos los trabajos de recolección, reproducción. Gracias. 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 Gracias.